Os invitamos a venir a ver el combate de Santa vs Grinch y a ver quién gana. ¿Qué sucede cuando enfrentas la bondad tradicional de Santa Claus con la antinavidad del Grinch? Así se lo preguntan en la Galería Est Art de la zona norte de Madrid. Nos planteamos algo, un divertimento, de, bueno, pues eres de Santa, eres de Grinch. Y así surge este desafío, con numerosos artistas implicados, que ha dado forma a una nueva exposición que nadie se puede perder. Santa vs Grinch. ¿Te gusta la Navidad o estás un poco en contra con el tema consumismo? Entonces dijimos, venga, 33 artistas con los que tenemos muchísima camaradería y coger y decir, vamos a hacer algo divertido. Tú planteate una sola obra y te pones de parte de uno o de otro. Esta batalla épica, con entrada gratuita, se puede disfrutar hasta el 20 de enero de 2024. De momento, las espadas creativas están en alto en Est Art Space.